¡Uh! ¡Ja! ¡Yeah! ¡Manimontes! ¡Josen Feud! ¡El documental! ¡Yeah! ¡Bandu! Me ha favorecido el mismo que siempre me ha protegido Pa' establecer la realidad que con copas elegido Algo a Jones desde Chamaquito pa' que grabe voces Ya sé que el enemigo y Jesucristo se lo goza Fui seleccionado por aquel que muchos despreciaron Y olvidaron que también por ello fue crucificado El superhéroe mío que te saca de los líos En el barrio la urbanización y en el caserío El que piensa que puedo ser útil aunque me haga prensa Y me abre puertas en la radio, tele y en la prensa Right through, manimontes que estaban for you Me soltaron el micrófono en el Chosen Feud Suena el jíbaro, come on, take a view Como te tiró la lírica en el Chosen Feud Right through, I'm playing a spell in the way I do Manimontes on the mic, que estaban for you Suena el jíbaro, come on, take a view Como te tiró la lírica en el Chosen Feud Right through, I'm playing a spell in the way I do Manimontes on the mic, que estaban for you Yo sabía que mi turno al barrio pronto llegaría Por la muerte está robando a toda la ciudadanía Panamíos sales a la calle y es un desafío Porque en la calle se matan pa' tener el poderío Los azules han finalizado muchos ataúdes Patrullando por las calles que gobiernen la cafule El maltrato se combina con venganza y arrebato Terminando por la situación en un asesinato Y quien diría que a veces el inocente pagaría Sin tener nada que ver llega la penitenciaría Los separa de la sociedad y la melancolía Los aromas, pero pronto todo eso cambiaría Suena el jíbaro, come on, take a view Como te tiró la lírica en el Chosen Feud Right through, I'm playing a spell in the way I do Manimontes on the mic, que estaban for you Suena el jíbaro, come on, take a view Como te tiró la lírica en el Chosen Feud Right through, I'm playing a spell in the way I do Manimontes on the mic, esta vez for you Más que una canción, palabra de salvación De crímenes violentos que pasan por la televisión Imágenes que a cualquiera paran los pelos Un hombre que asesina a su esposa por cero Presentando un cuadro crítico de guerrador Cicatrices producidas por un hombre abusador Tiroteándola varias veces frente a sus hijos Con la excusa de que no tenía un trabajo fijo La violencia es tanta, esto es solo un ejemplo Quiero crearte conciencia, no quiero perder mi tiempo El Chosen Feud me dijo dale, y yo no puse pero Llevando tu mensaje que te huele to' el capero Pude hacer una canción que me complacería Hablando de que yo siendo cristiano aquí yo grabaría Preocuparme por la religión que quieras señalarme Pero es tiempo de ganarse al mundo y no de ese arme Describir canciones que haga que la gente ya razone Al escuchar no hablar del único que cambia situaciones Por eso Manny Montes y gramos por Chuu Apagame letra calle para el Chosen Feud Suena el híbaro, come on, take a view Como te tiro la lírica en el Chosen Feud Apagame, it's the way I do Manny Montes on the mic, esta vez for Chuu Suena el híbaro, come on, take a view Como te tiro la lírica en el Chosen Feud Apagame, it's the way I do Manny Montes on the mic, esta vez for Chuu Yeah, Chosen Feud El documental para tú Yeah Yo veo el arquitecto Boy Wander, te lo dije Excel, te lo dije Chosen Feud, te lo dije Bienvenida pronto el escenario Eso si va a estar la jueguen ver A mí, tú sabes, jueguen ver Yeah, jueguen ver ¡Busca Cristo!